Hola que tal gente extra, les habla Jorge Alberto Musciotti y estas son las noticias más destacadas en Gran Bretaña y el mundo. Londres Durante 2017 las fuerzas británicas de seguridad detuvieron a 412 sospechosos de terrorismo, un 58% más que en 2016, según lo informó el Ministerio del Interior. El organismo reseñó que 36 personas murieron y cientos resultaron heridas debido a 5 atentados perpetrados ese año, por lo cual fue necesario reforzar los controles y acciones preventivas. Además, revelaron que en la actualidad los oficiales desarrollan más de 600 investigaciones relacionadas con acciones terroristas, en las cuales están implicados 3.000 individuos. La primera ministra británica, Theresa May, lamentó el incremento de la violencia de género en el Reino Unido y confirmó la implementación de una ley para combatir ese tipo de delito. Con tal propósito, anunció el desarrollo de consultas sobre nuevas normativas y medidas que pongan fin a ese problema y castiguen a los agresores. Asimismo, precisó que la ley reconocerá el impacto devastador de ese delito en las familias al disponer penas más severas en casos que afecten a los niños. El exespía ruso, Sergei Skripal, y su hija Julia continúan ingresados en estado grave, mientras que la ministra del interior británica, Amber Rudd, afirmó que el gobierno hará todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, permanecen hospitalizados en la localidad de Salisbury, donde el pasado domingo fueron envenenados de forma intencionada con un agente nervioso, tal y como lo confirmó Scotland Yard Internacional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció el trabajo de una veintena de empresas en el país que han impulsado políticas de equidad en beneficio de la mujer. Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el jefe de Estado entregó 26 sellos de equidad laboral a instituciones comprometidas con mejorar las condiciones laborales de las féminas. Entre los aspectos que fueron tomados en cuenta para otorgar el reconocimiento estuvieron ambiente laboral, remuneración salarial, lenguaje incluyente y acciones contra el acoso sexual. Porsche está estudiando la posibilidad de vehículos voladores para pasajeros, pero prevé que la llevaría hasta una década a terminar de construir la tecnología antes de que puedan ser lanzados al tráfico real. La división de coches deportivos de Volkswagen está en las etapas iniciales de realizar un bosquejo de un taxi volador mientras considera nuevas soluciones de movilidad para áreas urbanas congestionadas, se lo dijo el jefe de investigación y desarrollo de Porsche, Michael Steiner, en la Feria Automotriz de Ginebra. Ante la presentación de un proyecto para destituirlo, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski reconoció que vive una situación difícil, pero ratificó la intención de mantenerse en el cargo. En el mismo orden de ideas, la primera ministra, Mercedes Araos, dijo por su parte que Kuczynski seguirá gobernando hasta 2021, cuando termina el mandato de 5 años para el que fue elegido en 2016. Deportes El FC Barcelona presentó en Medellín una de las tres escuelas que abrió en Colombia, en la que proyecta entrenar cada año a unos 450 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años. La FC Barcelona Escolar Medellín se convirtió en la 39ª Escuela Internacional del Club, cifra que aumentará con presentación oficial de las sedes en Cali y Bogotá este viernes y este sábado, respectivamente. El Arsenal de Inglaterra dio en el Estadio San Siro un fuerte paso para avanzar a los cuartos de final de la Liga Europa de Fútbol, tras aventajar dos goles por cero el Milan italiano en el partido de ida de los octavos de final. El armenio Henry Mkhitaryan abrió el marcador a los 15 minutos para el club londinense y el galés Aaron Ramsey aumentó justo la cuenta antes de la pausa y el cuarto minuto de descuento de la etapa inicial. Miles de personas, seguidores y representantes políticos en el mundo del fútbol dieron su último adiós en Florencia al capitán de la Fiorentina, Davide Astori, fallecido el pasado domingo a causa de un paro cardíaco. El funeral tuvo lugar en la céntrica Basílica de la Santa Cruz, a cuyas puertas se congregó una multitud para despedir al capitán y que desplegó numerosas pancartas, como la que decía, gracias por todo aquello que nos has dado. Les habló Jorge Alberto Musciotti y estas fueron las noticias más destacadas en Gran Bretaña y el mundo.